Antes de empezar el video quiero decirles que sus waifus no son reales como el amor de ella xd Más basura de oro, esos terrícolas ni pueden limpiarse a sí mismos Que lamentable Que pena para las otras especies que no puedan limpiar después de que haber gobernado todo el planeta Nosotros deberíamos castigar a los terrícolas, ¿ahora? ¿Qué fue eso? Invasores, ellos van a comernos Mirenme, ustedes dos, estas son alas Estoy volando Todo ese aletero, me molesta cada vez que lo veo, no pensaba que necesitara salas para flotar De igual manera Ah, ah Ané, ¿qué estás haciendo? Tienes idea del tiempo que le tomo a Odete para imitar esas alas, no te puedo permitir que arrumes su diversión Oh oh, jejejeje, ustedes son buenas amigas, y yo que me alegro Buenas amigas, eres una pequeña invasora y reflexiva Si puedes dejar esas alas fuera, Odete, pero recuerda que estamos aquí para una misión No desperdicies tu tiempo Lo sé, Anet Este tiempo nos tocó la investigación de las armas doradas populares que hay por aquí en la Tierra Por ahí, muchas armas doradas Apurémonos, comienza la investigación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!